Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a este video de ASMR Un video tan espectacular desde el punto de vista auditivo y visivo Si no te duermes con este video o no sientes ASMR con este video Nada mas lo haro, es casi un reto para mi así que Pásame saber en los comentarios si te duermes, si sientes ASMR o una F Si eres de los pocos que se queda despierto Pero si te quedas despierto quiere decir que no viste este video hasta el final, hiciste trampa Hoy trato de muchas maititas relajantes y al mismo tiempo voy a usar este tipo de pozo un poquito Incontraecible Para que te relax todavía mas, pero la vamos a combinar también con un tono de voz mas fuerte Casi, casi que mi voz normal Para que te canse ASMR un poquito impredecible Para que entiendas que tipo de voz es el tipo de voz que te relaja Y cual es mas relevante y mas cosquillosa para ti Tengo mucho gusto por hacer este experimento Mientras tanto, quiero comenzar por un tipo de sonido que yo se que ustedes aman Y que generalmente en los videos ustedes me dicen que está super bien, que están super relajantes y que les gusta mucho Así que vamos a probar Así que vamos a probar A ver que tal A ver que tal He traído tres micrófonos Tengo dos ROT Y obviamente A Ricardo Porque tal Tus niños bien Ricardo Es un nombre que han elegido Los mismos seguidores del canal Si eres nuevo Hazme saber Si te gusta Telink Tengo dos Tengo tres Tengo tres Tengo tres Tengo tres ¡Suscríbete! Estos guantes tienen las cerdas más gorditas que los pesados ¿Cuál prefieres? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué son tus prefieres? ¿Prefieres estos guantes verdes o mis guantes rosados? Que ya tú los conoces ¿Dónde están los amantes del tap? Yo te voy a decir que mi relación también es amor y odio A veces me encanta, me gusta mucho Te presento el tap? Eso Y a veces, en cambio, me causa mucha molestia o postidio Pero bueno, siempre son las cosas del centro Y sé que te gusta tanto de tap? Así que vamos a hacer un poquito de tap? Aquí con Ricardo Que tiene un tap? súper relajante Y que suena muy genial generalmente Sé que te gusta A ver, a ver, a ver, a ver podcast 18 Si things y adelante 6 ad incidental adición un toque yo adoro, 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 adoro y amo a la locura y si si vamos a hablar de trickers que amamos a la locura no puede faltar el agua, cierto? ustedes que dicen? ya pero quiero simular obviamente vamos a simular obviamente hoy la lluvia en la cabeza de Ricardo esperemos que llegue hasta tus oídas la lluvia y la relavación que te haga dormir en minutos y rapidamente vamos a ver estamos listos? si capitán estamos listos? no los escucho? si capitán estamos listos? uuuu hay bien que lo he hecho ya me muero me encanta me encanta me encanta mucho con demasiado no vamos a ir vosotros me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta Y ya está. 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 Ok. Y ya está. 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 ya está. y ya está.